Hoy en el Aleph, películas con un gran contenido psicológico. Películas que juegan con la psique, con el umbral y con los pensamientos de nuestros personajes. Pero también juegan con nuestros sentidos, con nuestro pensar y sobre todo con nuestras emociones. Estas películas son maravillosas. Estas películas tienen un contenido muy profundo. Estas películas las tenemos que ver detenidamente porque si no podemos perder el hilo de la historia o del personaje. Estas películas están basadas en grandes personajes los cuales tienen una psique destruida. O tienen problemas psicológicos muy fuertes. Y esto hace que la película llegue a ser estupenda. Pero también que llegue a ser un tanto perturbadora y que nos llegue a confundir. Es por eso que hoy en el Aleph, top de películas psicológicas. Bienvenidos. Comenzamos. Estas películas, además de tener personajes psicológicamente dañados, la verdad es que también nos llegan a perturbar y nos dejan pensando. No solamente juegan con la psicología de los personajes, sino también con la de nosotros. Pero sin duda también nos dejan un grato sabor de boca porque nos dejan pensando de gran manera. Nos dejan pensando también si lo que vimos es real. Y sobre todo si la interpretación que le dimos a las películas es la verdadera. Ya que estas películas pueden tener varias o muchas interpretaciones. Depende quién la vea, cuándo la vea y en dónde la vea. Sinceramente. Pero bueno, entrando en materia y para que me comprendan un poco el porqué de mis palabras. En el número 7, Donnie Darko. Donnie Darko es un estadounidense el cual tiene una gran, gran inteligencia. En una escena al salvarse prácticamente de una muerte, milagrosamente, esto da un vuelco, da un giro a nuestra historia. Este joven inteligente y un poco introspectivo cambia de gran manera. En este film parecía que Donnie Darko tiene esquizofrenia. Ya que después de este accidente empieza a ver el mundo de una forma muy, muy distinta. Esta película tenemos que verla detenidamente porque como les comenté, puedes perder el hilo. Donnie Darko es una buena película, pero creo también que tiene un poco de huecos en la historia. Y esto nos lo puede hacer un poco difícil en algún momento, seguir la línea. Pero si ves detenidamente esta película es maravillosa. La película es muy buena. Aquí con un alter ego o con un conejo enorme, sacado de su imaginación, nos llena de grandes frases, de grandes imágenes y sobre todo de una forma y otra perspectiva de ver la vida. Donnie Darko sí nos lleva por un viaje muy, muy raro y muy, muy diferente. Un poco perturbadora, pero también, como les comenté, de gran profundidad. Sin duda, te recomiendo que la veas detenidamente para que no pierdas el hilo, ya que la historia es muy buena. Y por eso está en el número 7. En el número 6, una gran película, dirigida por Chris Nolan. Este gran director que nos ha dado muy buenas películas y nos ha dado mucho a qué pensar, así como gratos momentos. Y esta película no es la excepción. Esta película es grandiosa. De principio a fin. Aquí, un investigador, un detective. Un ladrón con guante blanco, podríamos decir. Ya que este personaje se mete en el subconsciente de los humanos. Se mete en el subconsciente de las personas y se mete en sus sueños para robarles sus ideas. Y esto lo lleva a tener una gran, gran reputación en este oficio. Y por otro lado, como avanza esta película, posteriormente lo que quiere no es robar, sino cambiar estos pensamientos. Cambiar el modo de pensar para poder implementar o implantar pensamientos nuevos en sus víctimas. Esta película es muy buena, llena de grandes imágenes. Como siempre, Chris Nolan nos lleva por un viaje maravilloso de imágenes. Pero aquí también nos lleva a una gran profundidad. Esto de poderte meter en los sueños de otras personas. Inclusive, de poderse los robar. Sin duda, una gran primicia para esta película. Esta película tiene grandes momentos inolvidables. Los cuales se han retomado en algunas otras películas. Como en todo, en todas partes al mismo tiempo. Uno de estos momentos maravillosos es el tener algo que te conecte con la realidad. Porque si no, te puedes quedar en los sueños mismos. En los sueños de otra persona. Este cambio de imágenes también es maravilloso. Ya que los mundos, en la imaginación de estas personas, se destruyen y se crean a cada momento. Y es aquí donde Leonardo DiCaprio hace su trabajo. Una película maravillosa y muy, muy recomendable. Dirigida por el gran Chris Nolan. Inception, el origen. Muy buena película. En el número 5, un director que nos ha regalado películas que ya son de culto. Y esta es una de ellas. David Fisher nos regala El Club de la Pelea. Esta película maravillosa, filosófica, psicológica, con grandes vuelcos a la historia, grandes revulsivos. Es una maravilla. Una persona como tantas en el mundo, hastiada de la monotonía de su vida, un día se encuentra con un vendedor de jabón. Bueno, esto pareciera también otra metáfora de la misma película, entre jabón y espadas, o entre jabón y golpes. Pareciera que estuviéramos en esta maravillosa película. Pues bien, se encuentra este vendedor de jabón y decide formar un club, un club de lucha y un club de la pelea, para poder desahogar un poco estas frustraciones y esta ira contra el mismo mundo, o contra esta carrera de ratas en la que pareciera estamos todos. Este vendedor de jabón interpretado de manera excepcional, de las mejores interpretaciones, diría yo, de Brad Pitt, nos comenta que el perfeccionismo es para los mediocres, que en la imperfección está la grandeza. Y es aquí donde se desata toda esta maravilla. Edward Norton, después de este tedio, decide entrar en este club de la pelea, aún él no sabiendo pelear. Esta película es muy, muy buena y muy, muy grata. Nuevamente, esta película te recomiendo que la veas metódicamente y paso a paso, ya que no me gustaría que perdieras el hilo. Esta película es maravillosa, sin duda. Y la verdad, aquí también la interpretación se puede cambiar en muchas formas, ya que aquí pareciera que Brad Pitt simplemente y solamente es el alter ego de Edward Norton. Pero esto lo ayuda a ser una persona, una mejor persona, o por lo menos más competitiva en este mundo. Ya que este alter ego Brad Pitt se atreve a ser lo que él nunca haría normalmente, conquistar chicas, pelear, ser el hombre que todos quieren. Esta película es una maravilla. De igual manera, los cambios y el final son muy, muy buenos. Sin duda, el club de la pelea es una película ya de culto que no te puedes perder. En el número 4, una producción española, pero con el gran actor Chris Bale. Sin duda, para mí, Christian Bale es uno de los mejores actores de la actualidad y creo, lamentablemente, no se ha puesto en el foco de los grandes premios porque sin duda es un maravilloso actor. Y hay tantas películas que uno puede disfrutar de él. Simplemente, para mí, es el mejor Batman. Pero bueno, en la película El Maquinista, Chris Bale pierde peso brutalmente. Lo ves aquí actuando maravillosamente y con una figura esquelética como nunca has visto a este personaje. Sin duda, Chris Bale nos deja perturbados desde el inicio. Desde que lo vemos con esta figura calabérica, te preguntas por qué está así. Este empleado de maquinaria o de máquinas y herramientas nos lleva por un viaje raro, diferente, y es aquí también un poquito esto de jugar con nuestra percepción de las cosas. Ya que este maquinista pareciera que simplemente está nada más dejándose, que no le importa tanto la vida, tiene un insomnio, no puede dormir, prácticamente no come, y interactúa muy poco con las personas. Pero van pasando varios episodios, varios pequeños momentos donde nos damos cuenta que este maquinista no está tan sano, que este maquinista tiene problemas profundos psicológicos, psicológicos, ya que pareciera de igual manera que se imagina a una persona la cual sería su alter ego o sería algo que su imaginación quiere inventar para poder justificar su maldad. Este personaje se llama Iván y es todo lo contrario de lo que es Chris Bale en esta película. Un personaje débil, con miedo y muy frustrado, además de que tiene un gran secreto. Pues bien, esta persona que él inventa, él imagina, es Iván y esta persona es todo lo contrario de él y no le importa nada. No le importa que la gente muera, que alguien se haga daño, es muy diferente. Y en base a estos dos personajes es como nos vamos dando cuenta de lo maravilloso de esta película y del secreto o de los secretos que tiene Chris Bale y el por qué está tan dañado. Y aquí también nos damos cuenta el por qué está tan dañado física y psicológicamente. Y el por qué simplemente necesita descansar. El final, como siempre, no me gusta hablar de finales, pero el final es maravilloso. La película te mantiene entretenido, te mantiene, como te comenté, psicológicamente pensando y el final es un gran vuelco a esta historia. Y también es como un vaso de agua del desierto ya que te quedas toda la película pensando hasta que dan este maravilloso resultado. Sin duda, te invito a ver El Maquinista. Es una gran película. En el número 3, un director de cine maravilloso, Darren Aronofsky, que nos ha regalado de igual manera grandes, grandes películas y películas de culto e imprescindibles. Pero bueno, eso lo dejaré para otra ocasión poder hablar extendidamente de este maravilloso director. Hoy, la película de la que vamos a hablar y la cual se encuentra en el número 3 es Black Swan, el cisne negro. Esta película, de igual manera, es maravillosa. En esta película, una bailarina llamada Nina interpretada de maravillosa manera por Natalie Portman es El Cisne Blanco. Cuando todo pareciera ir bien y pareciera ya estar en la cúspide, entra otro personaje interpretado igual de manera maravillosa por Mila Kunis que cambia todo su mundo y cambia su psique, su forma de pensar, su psicología. Sin duda, también la perturba y este personaje empieza a hacer cosas que tal vez ella no hubiera imaginado. Pero también su mente le juega extraños pasajes y empieza a imaginar cosas. O tal vez no son imaginaciones, simplemente son cosas que ella quisiera hacer. Pues bien, esta película estéticamente es maravillosa, la música es maravillosa, la fotografía esta es una obra de arte, sinceramente, de lo mejor que ha hecho el maestro Darren Aronofsky. También, sin duda, este par de actrices nos llenan de momentos maravillosos. Sin duda, las dos son grandes, grandes actrices. Este verlas frente a frente enfrentando, enfrentándose y ver este duelo de actuaciones es maravilloso. Es muy grato para el espectador. pero pues bien, después de esto, ella empieza a tener un alter ego, una persona que ella se cree en su imaginación tal vez de un cisne negro, ya que esta persona, Nina, interpreta al cisne blanco. Y es aquí donde todo empieza a dar un vuelco tremendo a nuestra historia. con la entrada de Mila Kunis y sin duda también esta película nos deja perturbados un poco y nos deja pensando. Pero esta película sí es muy digerible. Esta película es más fácil de llevar ya que las actuaciones son maravillosas, la dirección, en general toda la gama de esta película es maravillosa. Es una obra maestra como te comenté y otra de culto del maestro Daren Aronofsky. Te invito a verla, no te vas a arrepentir. Ah, por esta película Natalie Portman de Nuevos para Mejor Actriz. En el número 2 hay un diseñador de modas llamado Tom Ford. Este diseñador de modas trabajó para Casa Gucci Yves Saint Laurent después hizo su marca y sin duda es un parteaguas en la moda. Bueno, esto es un poquito el preámbulo para a donde quiero llegar. Tom Ford también dirige esta maravillosa película Animales Nocturnos. Esta película es altamente llamativa y altamente perturbadora psicológicamente te atrapa de gran manera ya que esta película si necesitas verla detenidamente ya que se le puede dar interpretaciones muy, muy diferentes. Depende cómo la veas, cuándo la veas, dónde la veas, sin duda la interpretación va a cambiar. Estéticamente igual es una maravilla. y tomo esto un poco de Tom Ford porque aquí una pareja se enamora pero la chica vive en una clase muy acomodada, una clase muy diferente y es aquí donde se ve que Tom Ford le imprime esta magia de la moda, esta magia de la socialidad y del glamour que se ve muy claramente en la ropa, en los automóviles, todo esto se ve como este toque de este diseñador. Se ve que el diseñador le puso el toque al director o se ve que el director en un momento dejó de serlo para ser el diseñador de modas y nos regala estéticamente imágenes muy, muy bonitas. Y bien, entrando un poco más a la película todo empieza cuando el personaje femenino recibe un manuscrito perdón, un escrito en computadora vamos, cuando lo recibe de su ex marido y empieza a leerlo y es aquí donde nos empieza a meter en una historia maravillosa, rara, diferente y que tal vez y también nos deja sin poderla interpretar al 100%. Con varios, con varias pequeñas señales tal vez de la locura de nuestro personaje femenino pero también con estas pequeñas señales que nos dejan pensando y nos dejan este maravilloso sabor de boca de algo diferente. La película va sobre todo de esta historia escrita la cual nos redacta que una pareja va con su hija en una carretera de Texas solitaria y que un grupo los acorrala en sus automóviles y aquí es donde se desata esto esto sangriento esto salvaje ya que estos personajes atacan a las dos mujeres las secuestran las violan posteriormente dejan al hombre tirado después este hombre las empieza a buscar cuando llega la policía lo ayudan y las encuentra muertas a las dos y aquí el preámbulo de esta maravillosa historia ya que no sabes que es real que es ficción que es inventado sin duda esta película te deja pensando que al filo de la butaca de hecho al final de la película te sigues preguntando qué pasó y te sigues preguntando si tu interpretación es la correcta de esta maravillosa película la película es genial porque como te digo la puedes interpretar de diferentes maneras en el final ella está simplemente sentada esperando a su marido pues bien aquí pareciera que simplemente su marido no quiso ir a verla y que como ya son ex simplemente terminó con la relación eso sería lo más sencillo pero lamentablemente esta maravillosa película no es así de sencilla esta película es muy muy buena psicológicamente de igual manera excelente pues bien hay varias interpretaciones que le puedes dar así como que este personaje ya estaba muerto y simplemente fue creación de esta persona de nuestro femenino en esta película o también le puedes dar es que le puedes dar tantas interpretaciones que sinceramente prefiero que la veas sinceramente la película es muy buena es maravillosa y no te vas a arrepentir de verla Tom Ford tiene tres películas y esta es una obra de arte por favor vela vela detenidamente verás que no te vas a arrepentir en el número uno nuevamente el señor Chris Nolan que otra película de culto es imprescindible en este tipo de películas Memento esta película es grande tiene grandes imágenes de igual manera gran música y también juega con nuestra psicología así como con la del actor con la de nuestro personaje esta película es muy muy buena y altamente recomendable en la película vemos a un hombre el cual está totalmente tatuado cuando empieza y quiere de alguna forma saber quien mató a su esposa pero este personaje recibe un golpe en la cabeza y esto hace que su que su mente cambie para mal ya que todos los recuerdos que él tenía son lo único que le queda porque no puede hacer nuevos recuerdos y es por esto que Chris Nolan nos lleva por un viaje maravilloso un viaje que nos atrapa sinceramente y además y además de que nos atrapa también la tenemos que ver de igual manera detenidamente no podemos dejar perder algún detalle ya que cada momento que pasa este personaje nos va dando diferentes pistas ya que las pistas están en su cuerpo y también hace notas lo escribe en su cuerpo de igual manera se tatúa estas pequeñas señales o estas pequeñas pistas para saber quién es el asesino de su mujer la grandeza de esta película que es maravillosa es que no es lineal no es una historia que podamos seguir con continuidad por eso te digo que lo mejor es que la veas detenidamente ya que esta película es como un pequeño rompecabezas cada idea de este personaje o cada pista que él te va dando lo tienes que ir embonando en un pequeño rompecabezas hasta entender perfectamente esta historia ya que al no ser lineal cada pensamiento así como se puede como se acuerda en un momento de algo que es el principio de la historia se puede acordar del final y después de algo que pasó en medio entonces tenemos que empezar a unir estos pequeños fragmentos para entender lo maravilloso de esta película y lo maravilloso de esta primicia que nos regala el maestro Chris Nolan de igual manera el final es maravilloso al descubrir quien es el que mata a su esposa esta película es una obra maestra una película de culto y un imprescindible una película que sin duda catapultó de gran manera al maestro Chris Nolan sin duda memento es genial y pues bien te invito a ver estas películas pero por favor si me gustaría que las vieras detenidamente poco a poco porque si la interpretación puede cambiar de gran manera y de hecho si no le pones la atención necesaria habrá unas que te pueden llegar a aburrir o simplemente no te van a atrapar estas películas si son para verlas detenidamente poco a poco y al final vas a quedar maravillado eso te lo aseguro para mi es un placer poderte hablar del cine es un placer poderte llevar historias diferentes de estos genios y de estos grandes actores así como llevarte estos grandes grandes guiones que sin duda te dejan con un gran gran sabor de boca y agradeciendo la maravilla que es el cine con tus likes y con tus comentarios me ayudas muchísimo para seguir mejorando y para poder hacer más cosas mejores cosas y sobre todo algo que nos guste a todos los que amamos el cine también te invito a que te suscribas para que nuestra pequeña comunidad siga creciendo y podamos seguir coincidiendo y sobre todo disfrutando de este amor a lo que llamamos cine esto fue la led muchísimas gracias a lo que llamamos a lo que llamamos a lo que llamamos